Alimentos antiinflamatorios que debes incluir en tu dieta a partir de los 50 años. Cumplir 50 años es un hito importante que trae consigo algunos cambios en el cuerpo. Por eso, es fundamental adoptar una dieta adecuada que te ayude a mantenerte saludable y prevenir enfermedades crónicas. En este sentido, la inflamación se convierte en un factor clave a tener en cuenta, ya que está relacionada con el desarrollo de diversas afecciones como la artritis, las enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. Afortunadamente, numerosos alimentos poseen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudarte a combatir la inflamación y proteger tu salud. A continuación, te presento 10 de ellos que deberías incluir en tu dieta a partir de los 50 años. Brócoli, rico en sulforafano, un compuesto con potentes propiedades antiinflamatorias. Nueces, fuente de ácidos grasos omega-3, fibra y vitamina E, que combaten la inflamación y protegen la salud cardiovascular. Cacao, contiene flavonoides, antioxidantes con efectos antiinflamatorios que mejoran la función cardiovascular y la salud cerebral. Pimientos, ricos en vitamina C, betacaroteno y flavonoides, que combaten la inflamación y protegen las células del daño oxidativo. Tomates, fuente de licopeno, un poderoso antioxidante con propiedades antiinflamatorias que protegen la salud del corazón y la próstata. Salmón, rico en ácidos grasos omega-3, que reducen la inflamación y mejoran la salud cardiovascular y cerebral. Té verde, contiene catequinas, antioxidantes con potentes efectos antiinflamatorios que combaten el daño celular y protegen contra diversas enfermedades. Cereales integrales, aportan fibra, vitaminas y minerales que ayudan a reducir la inflamación, controlar el azúcar en sangre y mantener un peso saludable. Jengibre, contiene gingerol, un compuesto con potentes propiedades antiinflamatorias que alivian el dolor articular y muscular. Cúrcuma, rica en curcumina, un compuesto con potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que combaten la inflamación y protegen contra enfermedades crónicas. Recuerda, combinar estos alimentos antiinflamatorios con una dieta equilibrada y variada que incluya frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables. Realizar actividad física de forma regular para mantener un peso saludable y reducir la inflamación. Bebe el suficiente agua para mantenerse hidratado y favorecer el buen funcionamiento del organismo. Consultar a un profesional de la salud para obtener un plan de alimentación personalizado que se adapte a tus necesidades y objetivos específicos. Incorporar estos alimentos a tu dieta a partir de los 50 años puede ayudarte a sentirte mejor, prevenir enfermedades crónicas y mejorar tu calidad de vida en general.